ok alejandra versus angie cuando escucho en el pito que no se pase la línea de la de la de la de la de la de la que no ha perdido de la que no ha perdido ok entonces esto se va poniendo 6 a 3 ok 6 a 3 todavía pueden remontar equipo verde les falta tres puntos a ustedes para empatarlos pero con un punto más que logre el amarillo se van a llevar la puntuación global así que piénsenlo bien por favor turno de los hombres me quiero accionar ok este le falta poquito para allá por favor ahí está bueno está bueno ok aquí vamos a ver turno de hombres quiénes van chico y cosi siriótico no no y con eso le está dando más fuerza tenano a la cuenta del pito ya saben la llanta tiene que girar por completo la llanta tiene que ir a por completo al pito a punto berra a beso 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 y no está niña que está pasando con bodice tu cambio hay hombres que tocamos dar a usted va hoy sí hombres mande falta hilo y que más falta por eso de hombre ok ok haga poquito para acá está ah cambiaron de lado está bueno cambiar un lado no ok cuando escuchen el pito o oh 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es sube el pico! ¡Vamos! ¡Vamos, Giro! ¡Vamos, Giro! ¡Ahora! ¡Ésta! ¡Toto Amarillo! ¡Vaya! ¡Escuchen bien! escuchen bien lo que yo vi claro que tiene que caer cabal y tico letras tradió entonces lo debe avanzar para que dieran su mayor esfuerzo pero por todo ok esto se pone 7 así y como ok entonces aquí me venía diciendo la angie que ella quería representar a la diana así que va contra la estela papá papá la elegida estaba diciendo debería hacerlo contra la contra que quería suplantar a la diana o sea la elegida la elegida así que va contra la tela la de la estela le dice la deseo hola ok nada que esto la elegida la angie verso la tela por eso reina va a representar una ruina en representación de la pata cuica la elegida y va contra la estela esto va a 7 a 5 verdad 7 7 a 4 7 a 4 a 7 4 a 4 a 4 a 4 son 12 puntos en disputa no pueden ir 75 pero ya están 12 así que vamos con la elegida la elegida la estela cuando escuchan el pito vamos vamos pero que va a ser la llanta 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 y y y la llanta es la llanta miren a la llanta pero esa gracia le dije le esperan para allá y hubiera ganado así pero cuando yo tengo la mano de la llanta estaba burlando es lo que usted dijo, falta concentración la misma estrategia del combate normal cuando perdía la llanta la empujó a ella pero la buena que dejó la llanta la llanta es más guerrera que vos ella sí llega hasta la meta ok entonces chicos y chicos chicos y chicas aquí por favor júntense ok chicos y chicas por favor equipo verde por acá equipo amarillo por acá la regla la angie que ya se desempataba si si ahí ella dijo este es el empate ay mami entonces ponga atención por favor que esto se pone de la siguiente manera ok ok esto se pone de la siguiente manera el equipo verde logró 5 puntos el equipo amarillo de los pollitos logró 7 puntos y el equipo amarillo logró 8 por lo tanto podemos decir que el punto grupal es para nada más nada más y nada menos que los pollitos pío pío esto nos dice que en los cuatro juegos realizados el día de hoy el equipo verde logró dos puntos grupales y el equipo amarillo dos puntos grupales eso quiere decir que estamos preparados estamos preparados para enfrentar los que se ven y más o menos lograste cuánto puntos 2 va 33 puntos tuyos solo fallaste en él en él en el siglo no pesos muertos pero no tres vamos a ver vamos a ver cuánto logro ustedes tres un el de peso muerto el de peso muerto 3 4 cuántos puntos lograste vos de los 4 2 2 2 3 3 4 2 4 2 3 3 4 lograste vos no el de los nudos no papá nombre cuántos puntos hiciste vos para ellos no pero pero el otro no baja el normal si lo pasaba pero que hayan empezado a bajando de 4 a 4 3 3 4 estamos bien la misión es que logremos llegar a 4 cada uno sea prácticamente no fallar ni un no falta el deseo son siete ahorita ahorita pero me ahorita resulta de que vaya son siete juegos que vamos a disputar contra los perdedores del plus pero ahorita hemos ensayado no más cuatro hemos competido contra cuatro o sea cuatro juegos de siete faltan los otros tres todavía faltan tres todavía así que el equipo están empatados este mismo equipo se va a repetir también para los demás que vienen así que bus o vean sus caras por favor que esto se va a repetir en el próximo cuando hagamos otros tres hijas no 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 ahorita 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 ya 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 ahorita si hay más premio entonces son premio adicional pero ahorita se vienen desempate quieren saber cuál es el empate que ahorita les digo porque te va a poner reñidos a ustedes pueden ganar verde y también ustedes pueden ganar amarillo